Saludos amigos de Cristianos al Día. Les pido puedan prestar mucha atención a este video. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles donde la fe, los cimientos de nuestros hijos están siendo atacados. Así que vamos a ver el triste caso del hijo de Jesús, Abraham Romero, que terminó de alguna forma abandonando la fe, abandonando el cristianismo. Y las cosas que voy a decir aquí lo diré porque todo esto es público y segundo, porque nos pueden servir de lección. ¿Qué ha pasado con el hijo de Jesús, Abraham? Muchos de ustedes saben que hubo una época en la que el hijo de Jesús, Abraham tenía una banda de música cristiana. Era una música que nadie entendía. Él terminó eliminando esa banda y de alguna forma utilizaba las letras de sus canciones para promover sus creencias filosóficas. Pero además de la banda, el hijo de Jesús, Abraham también predicaba en la iglesia que fundó su papá, Bástago Epicentro. Fue allí donde también usó esa plataforma en prédicas los domingos, donde enseñaba algunas cosas extrañas. Por ejemplo, cuando dijo que Jesús se hizo ateo en la cruz o una prédica donde negó la doctrina fundamental de la expiación o sustitución penal de Cristo. Creo que en ese momento era la primera vez que yo había visto en mi vida que en una iglesia evangélica se atacaba una doctrina fundamental del evangelio. Aunque el hijo de Jesús, Abraham tenía una banda de música cristiana y aunque predicaba y cantaba en la iglesia de su papá, sus frutos eran de alguien que estaba abandonando el cristianismo gradualmente. Más adelante, en su cuenta de Twitter había dicho que ya no era cristiano. Pero para que no quede dudas de eso, en la última entrevista que este chico concedió y que está pública en YouTube, deja la idea de que Dios no existe o no podemos tener una certeza absoluta de que Dios exista. La dificultad que sale con el cristianismo es que se percibe a Dios como algo que es absolutamente cierto y que no tiene contradicción, no tiene antagonismo. Hoy que lo pienso, no sé si de alguna manera las decisiones que ha tomado este chico para su vida espiritual han afectado a su papá. Por esto que incluso él mismo dice en la entrevista. Mi papá, y se lo he dicho algunas veces, que él no entiende mucho mi resistencia hacia lo espiritual. Le ha ido muy bien siendo creyente, o sea, pues yo decidí irme por otro lado. El caso es que este joven incluso tenía un podcast donde hablaba en contra del cristianismo o de la fe. Es bueno que ustedes sepan que yo hice un video donde expongo esos audios y luego de ese video, mágicamente el podcast fue eliminado. Yo tengo todos los audios de ese podcast, pero no puedo ponerlos aquí porque la última vez que hice un video sobre eso, Jesús Adrián o la persona que dirige su canal me bloqueó mi video. No sé a qué le temen si esas cosas eran públicas. En ese podcast, su hijo decía cosas extrañas, tales como el evangelio son las malas noticias porque nos enfocan en Cristo. También dijo, si el cristiano tuviera fe, no creyera tanto como cree y posiblemente no creyera. Punto. Como dije, no sé si las creencias de este chico han afectado a su papá, porque después de todo, su papá es una especie de referente en la música cristiana. Ahora, quiero que vean lo que Jesús Adrián confesó que su hijo le dijo cuando era adolescente. Cuando mi hijo Adrián tenía 15, 16 años, vino conmigo. Esto es importante y aquí puede que esté el origen de algunas cosas de este chico. Y llorando me dijo, papá, quiero decirte que tengo muchas dudas. No sé si creo en la Biblia, no sé si creo en la iglesia, no sé si creo en Dios. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta de Jesús Adrián Romero? Lo felicitó como si fuera algo bueno que su hijo le había dicho. Cuando terminó de decirme todo eso y todas sus dudas, le digo, hijo, te felicito. Te felicito porque estás a punto de independizar tu fe. Mire, yo respeto el derecho que Jesús Adrián tiene de criar a su hijo o que cualquier papá tiene de darle formación espiritual a su hijo. Ahora, yo considero que si tú eres un papá cristiano y tu hijo te sale con que está perdiendo la fe, con que está dejando de creer en Dios, la Biblia. Tú no deberías felicitarlo. Después de todo, dudar de Dios no es una virtud, no es una evidencia de madurez intelectual. Es un pecado, es un rechazo a Dios. Ahora, esto nos debe servir de elección a nosotros. Si nuestros hijos están dudando de Dios, nosotros deberíamos involucrarnos con ello. No felicitarlo como si están haciendo algo bueno. Desde luego, no debemos rechazarlo, debemos amarlo, ser paciente, orar por ello, seguirle inculcando el evangelio, esperando que Dios con su santo espíritu pueda regenerarlo con la palabra de Cristo. Porque ellos necesitan aún más de nosotros, pero jamás felicitarlo por eso. Así que de alguna manera, este caso nos sirve como una lección, como una exhortación. Después de todo, a cualquier papá pudiera pasarle esta situación y más en este tiempo que estamos viviendo. Mi deseo es que el hijo de Jesús Adrán pueda conocer a Cristo y venir a los pies de Dios. Incluso debemos orar por eso. Soy Esaú Mejía. Esto es Cristianos al Día. Si este video te ha gustado, dale like y suscríbete a nuestro canal.